Vamos a continuar con el programa y Lorena ya está con un súper invitado adelante. Gracias chicas, para mí es un súper gusto estar con este talentoso hombre con una voz increíble. Kerry George está con nosotros aquí en Un Día en el Mall. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Kerry? ¿Qué tal mi gente? Les saluda la voz urbana a Kerry George y quiero decirte Lorena. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero sufrimiento, no, no, ya no aguanto este dolor, ay corazón, baby, que tú me dejaste Lorena aquí. Ay, me encanta, qué voz que tienes, un chico con razón, Sergio George puso el ojo en ti, dijo aquí, este muchacho va para vocalista de DLG. Dios mío, ha sido un chico de DLG. Bueno, a ver, te cuento un poquito la historia, Sergio George sabe de mi persona desde 1999, desde que era un mocosito así, más poquito de lo que soy. Y bueno, sé de él desde 1995, pero yo le mandé un e-mail, le escribía así por e-mail, en ese tiempo no había mucho internet, en mi situación económica no era muy fácil llegar a un internet, pero gracias a Dios pude ir a un internet y le mandé un e-mail a puse SergioGeorge.com Y ahí apareció un e-mail y ahí es pues que él me respondió luego de escribirlo. ¡Qué suerte! Gracias a Dios, sí. Y me dijo que mandará una canción, una acapella, presentándome un video. Y así es que comencé la historia con Sergio. Y gracias a Sergio, en el 2003, es que yo vuelo a los Estados Unidos a través de la compañía Korean Red News. Ahora, este es Sergio George, pues es el desencargado de DLG, Cristina Aguilera, ¿quién más? Marc Anthony, tengo que decir así, ¿no? Y ahora se fija en ti, yo quiero que escusemos lo que dijo él de ti. Vamos con el video. Katie tiene una tenacidad, me llama constantemente, no toma no en su vida, no hay un no. Una persona así, me gustaría que ganara, una persona que es ganador y va a ganar. Katie, good luck. Qué lindas palabras, Dios mío, un hombre tan experimentado en la música, que diga esas cosas de ti, me parece, ya me siento orgullosa, como si fuera tu tía, tu mamá. Qué tía, mi mamá, usted está hermosísima y por supuesto que agradecido con el maestro. Él es mi padre musical, de verdad. Él me sacó de las calles prácticamente, yo cantaba en las calles, Lorena, te cuento, ¿no? He cantado en los micros, he cantado en las puertas de hoteles, he cantado en las puertas, las salidas de conciertos de los artistas, para poder lograr una oportunidad dentro del ambiente musical. Y Sergio George para mí es el padre musical mío, lo quiero muchísimo, lo amo muchísimo. Él es todo, todo para mí. Pero esto es verdad que cuando uno quiere, puede. ¿Cómo te sientes de pertenecer a una banda tan famosa y consolidada como DLG? Me siento agradecido con Dios, me siento agradecido con Sergio George, me siento agradecido con los muchachos, James Dabarba, Miss Yaya, que son mis compañeros. Entonces, muy agradecido con la vida y también agradezco a mis padres por darme de alguna manera esa visión o esas ganas de luchar o buscar y no quedarse sentado, ¿no? Para conseguir las metas que uno ama. Y hablando también de voces, porque tenemos mucho talento aquí, ¿qué te parecen Yajaira, Plasencia y Daniela Arancur? Yajaira, comencemos con Yajaira. Yajaira es una gran persona, tremendo talento, canta hermoso, baila hermosísimo. Y por supuesto, es una amiga mía, la considero muchísimo, la llevo muy bien. Daniela Arancur, gracias a Dios, no tengo la oportunidad aún de conocer, la he visto cantar en vivo, pero no tengo la oportunidad de tener una amistad con ella. Pero he sido partícipe de la canción de Tito Nieves con Daniela Arancur, Si tú te atreves, en donde fui partícipe, gracias a mi maestro, Seifi George, de hacer los coros. Yo he sido corista en esa canción. Gracias a Dios y gracias a Seifi George. ¿Las ves también en un momento de internacionalizadas? No, es que ellas ya son internacionales, por supuesto que son internacionales. Y me siento muy orgulloso como peruano de ver a mis compatriotas que están avanzando y saliendo adelante y dejando el nombre de nuestro país arriba. De verdad que es un orgullo para mí. Y me gustaría, me gustaría hacer un fin con Yajaira, con Daniela, con Desimar, con todos los peruanos que quieran y me permitan tener una oportunidad de poder ser partícipe en una canción con él. Muchas gracias, Kelly, de verdad, por estar con nosotros. Eres un orgullo. Te esperemos ver tu trabajo. Muchas gracias. Con tu, haciendo tu trabajo en Estados Unidos, Dios mediante, con calma. Mientras tanto, así por Zoom, nos vamos a conectar. ¿Te parece? Dios, permita que sí. Y te dejo esto que dice... Regresa a mí, quererme otra vez, por el dolor que a mí te me dio cuando te separaste de mí, Lorena. Gracias, Lorena, gracias. Gracias a todos. ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú, señores! Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu música es maravillosa. Tienes una voz extraordinaria. Espero verte pronto. Un súper beso.